Muy buenas a todos la banda, ¿cómo están? Yo soy Comodo3000 y hoy estamos en un nuevo video de Quarzon Y bueno amigos, el día de hoy les voy a estar presentando mis tres mejores partidas grabadas Que me han salido y básicamente han salido en esta semana que he estado jugando con mi dúo favorito Aquí el dúo dinámico en el que me he rifado un yo contra dúos Así que vamos a estar presenciando el acto de los dioses del Olimpo con el Comodo3000 Porque si no saben, aquí el Comodo3000 no se considera pro player Pero pues a veces sí le salen jugadas bien chidas Algunas más chidas que otras, pero pues estas son las únicas partidas que pude grabar Así que cuando se necesita una cámara como para grabarlo Este es el momento, bueno en este momento voy a estar jugando básicamente con la Fin y con el MP5 Y también con la Origin12 que son armas rotísimas y con las que me salió en la jugada Así que vamos a empezar con el P de Aso Ahora sí que sí No man, creo que hay unos morros por aquí ¿Se escucha algo? Es que... Uy, se escuchó un disparo Se escuchó un disparo, se escuchó un disparo De aquí, de aquí, de aquí A ver, a ver Son dos, son dos, son dos, son dos Ratoísimo uno, rotísimo uno, rotísimo uno Va sin escudo el morro Y valió, 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 valió El de la izquierda está rotísimo Pero bueno, ahí estás abajo, ya no importa No, maya, estás bien morido Te bajó bien recio, la verdad Vamos a ponerse un poquito de escudo A ver dónde está el morro No, el morro, nos van a rushear de seguro los morros A ver, ven Ay, sí, sí, sí Aquí a la izquierda, aquí a la izquierda Ah, ah, su máquina, su máquina Uf, 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 ok, ok Me quedé una bala, me quedé una bala Me quedé una bala No, me pongo escudito y voy por ti Me pongo escudito y voy por ti Uy, recargo, recargo también No hay una recarga bien lento No, ahí viene, ahí viene ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos! Uf, qué buena Uf, buena, 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 buena ¡Ah, te ruego, te ruego, te ruego! Va, va, va Nos tenemos que ir de seguro Nos escucharon a los lados Llegué y me sentó Sí, lo vi XD, XD, XD Vámonos, vámonos ¿Se escuchan pasos, eh? Es lo que estoy viendo, estoy viendo Esta cobertura y cualquier cosa Los agarro cachazos Ok, ok, ok Aquí espero Por aquí no van a subir, eh A ver, cubre bien esa puerta, por favor Qué buena, monotop Ya pasó, ya pasó, ya pasó ¡Puy, puy, puy! ¡Puerta, puerta, puerta! ¡Tu morro! ¡No! ¡Puera, puera! ¡Eso nos va alcanzando! ¡Tá morro, está solito, está solito! Y su dos No, esto no dispara ¡Ah, su mamá! ¡Ah, oh, no, ma! ¡Me están apuntando! ¡Dios mío, me están! ¡No! 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 ¡Me están apuntando! ¡Oh, Dios mío! ¡Me regreso! ¿Qué? ¡Me regreso para arriba! Aquí está la cuerda esta ¡Sí, sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí ¡Oh, vamos a ponernos aquí! ¡Uy, escucho a alguien, escucho a alguien, escucho a alguien! ¡Escucho a alguien, escucho a alguien! ¡Ah! ¡Upa! ¡Uy, eso está chutadísimo! ¡Helicóptero, enemigo! ¡Helicóptero, helicóptero! ¡No, no, no, no! ¡Se borró uno solito! Es un... Creo que es un, este... Es una de la recompensa ¡Ah, su máquina! ¡Ese vato! ¡Muere, muere, muere, tonta! ¡No le doy ni uno sol! ¡Le di al poste! ¡Vamos! ¡Ahora sí, que sí! Ok, cerramos ahí ¡Un camión, un camión, un camión! ¡Se bajaron los morros! ¡Vienen a comprar algo, vienen a comprar algo! ¡Su mamá! ¡Van a entrar por esta puerta! ¡No creo que entran por la de allá! ¡Está más larga! Ok, ok, ok ¡Venimos, venimos! ¡Los morros subieron! ¡Los morros subieron! ¡Estra vaina! ¡Nos vieron, nos vieron, nos vieron! ¡Oh! ¡Aquí están, aquí están! ¡Aquí están! ¡No le doy a nada! ¡Que no le doy a nada! ¡Ay! ¡Equí está el morro! ¡No! 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 ¡Muérete! ¡No! ¡Ya le di! ¡Le reventí la cabeza a alguien recién! ¡Soy un modo de vida! ¡Ah! ¡Su máquina! ¡Casi me muero! ¡Casi me muero! ¿Dónde está su pibe? ¡Su pibe está ahí arriba! ¡No! ¡Se fue! ¡Incrito! ¡No! ¡Te juro! ¡Anda! ¡Se ha de haber tirado! ¡Se ha de haber tirado a la bestia! ¡Aquí uno! ¡De verdad! ¡Sí! ¡Es este! ¡Es este! ¡Es este mismo! ¡Es este mismo! ¡Es su pibe! ¡Se le echó a volar aquí! ¡No pudo haber ido más lejos! ¡Es el mismo! ¡A uno! ¡Suma! ¡Mamá! ¡Casi me hago de la hechiza aquí! ¡Uy! ¡No me hago! ¡Vamos! ¿Quieres ir a la corona? Bueno amigos, esto ha sido todo de mi parte Este, esas fueron las mejores partidas conmigo contra Duos Espero que les haya gustado Que les hayan recibido Denle like, compartan y suscribanse Si les gustó el video ¡Que nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao!